Mujer 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 El negro amigo de pesar Torpe de mi Qué nombre vi El desencanto amargo día Dolce y fiel Mujer Yo sin tu querer No sé qué soy Ni a dónde voy Fortuna fama La oré Solo en tu amor Allé de verdad Y en un recodo brujo del destino me aparto del camino de la felicidad Lejanas glorias de amor, en mi boca busca besos como ayer Y nada más a mi lado perdurable está tu inolvidable perfume de mujer Cálida y fiel, boca de miel que puso el alma en el desay Tu recordación sume al corazón el negro abismo de pesar Torpe de mí que no preví el desencadito amargo de hoy Dulce y fiel mujer, no sin tu querer, no sé qué soy ni a dónde voy